Somos Abas Negras y este es un homenaje a un gran grupo de Roba Argentino. Es por amor que al mundo yo le hago frente y por amor si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Es por amor que nunca voy a abandonarme. Y por amor espero lo que vas a darme. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Es una fiesta arriba hay una fiesta y es esta noche. Y al costado del camino veo ángeles caídos. 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 Vaya Ya no eres tuña. Solo te asesinas con tu vanidad. Ma, 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 ma. Sexo en la cocina. Vuelves fantasía pero bien igual. Ma, 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 ma. Busca la serpiente, algo diferente Un árbol, el ego igual Nada hay dentro, afuera Solo alguien que espera verse en los demás Blancas huellas en tus pies Qué bien como arranquear a hogar Un aire otra vez Es que no, es que no lo ves Si no quieres Otro amor prohibido Un gesto escondido en mi corazón Dentro del abrazo Lejos del aplauso Nace una canción Blancas huellas en tus pies Qué bien como arranca a los ve Una y otra vez Una y otra vez Es que no, es que no lo ves Si no quieres Una y otra vez Es que no, es que no lo ves No, 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 no No, no, no lo ves No, no lo ves No, no, no lo ves No, no, no lo ves Gracias